Soy un fan declarado de la saga Monster Hunter desde el juego 3, la versión que salió para Nintendo Wii, pero ya había probado el Freedom Unite, el juego de 2008 para PSP, aunque ya con la vida del juego un tanto acabada, pues nunca pude jugar un tanto online ni con otras personas de forma presencial. Ni que decir que al principio fue un poco brusco, donde pasé 3 días jugando sin avanzar, porque no sabía que había que garbear a los monstruos porque me salté los tutoriales, porque no eran obligatorios. Esa memoria siempre se me quedará como el hecho que más marcó Monster Hunter como una serie que es exigente, pero que sabe recompensar a quien lo supera con un juego un tanto repetitivo en ciertas ocasiones, pero con mucha diversión si te gusta enfrentarte a grandes bestias. El nuevo Monster Hunter World nos trae el mayor intento de Kakon por conquistar no solamente Occidente, sino también las consolas de sobremesa una vez más y hacerlo a lo grande, además de intentar acercarse al público más novato para ofrecer un juego que sea divertido, fácil y cómodo. Hay que partir de que el funcionamiento de Monster Hunter y sus zonas separadas por pantallas de carga vienen de la imposibilidad de la PlayStation 2 de cargar grandes zonas muy detalladas sin cargas de por medio, cosa que se mantuvo incluso en versiones de Wii U y 3DS que podían perfectamente con zonas más grandes. Ahora, con la nueva generación de consolas como la PlayStation 4 o la Xbox One y en otoño la versión de PC, estas cargas no son necesarias, con lo que hay que adaptarse no solamente a ese cambio, sino que también han hecho cosas que se consideran mejorar la calidad de vida o quality of life del juego, como se suele decir en términos técnicos. Esto es quitar cosas que son objetivamente molestias en pro de una experiencia más satisfactoria, pero no hacer el juego más sencillo de por sí, algo que tanto veteranos como novatos agradecerán muchísimo, haciendo el juego mucho más cómodo y accesible sin dejar de lado la base de Monster Hunter. Sigues teniendo que enfrentarte más de una vez a los monstruos si quieres ser completos de armaduras y armas, y sigues pudiendo morir de un golpe si no vas bien equipado, pero mantienen las normas de que todo ataque se telecrafía muy bien y todo se puede esquivar sin que te hagan daño. Una mecánica que Ryoji Uemoto confirma siempre en lecciones de diseño y que lleva desde el primer Monster Hunter, haciendo que tú tengas que aprender no solamente a conseguir mejores armas, sino a saber cómo actúan los monstruos para poder esquivarlos mejor. Pero si este juego se basa exactamente en las cosas nuevas, ¿qué trae de nuevo? Por un lado las zonas son más grandes y están divididas en subzonas aún más grandes que antes, con muchos más puntos de recolección de recursos y más elementos interactivos que nunca, como cambios de nivel para efectuar saltos o trampas que los monstruos pueden activar ellos mismos si chocan contra ellas. Con este cambio se debe añadir sí o sí una guía, que son los lafarillos, pero no actúan como el típico indicador fácil de muchos juegos. Tendremos que ir poco a poco encontrando huellas y restos de monstruos para que conozcan el rastro y nos den más información del monstruo, llegando a ponerlos directamente en el mapa si hemos cazado muchas veces el mismo monstruo o si hemos conseguido suficientes tipos de rastros, como escamas, huellas, rozaduras o incluso mucosa. Eso sí, por mucho que nos adaptemos por completo, no se va a mantener para siempre. Van a perder la adaptación según pasen misiones, siendo que después de un tiempo volvamos a tener que conseguir recursos o rastros de monstruos para poder localizarlos luego y se mantendrán durante misiones. Es un poquito, pero si vamos directamente, muchas veces a por mismo monstruo lo tendremos ya casi señalado desde el principio, pero claro, se lo haremos de forma consecutiva. Esto hace que si vamos mucho por un monstruo se sienta más como una caza a real y el resto de monstruos perderemos toda su esencia y tendremos que volver a conseguir rastros. Así que, si no siempre sabemos todos los principios, se siente más como una caza real. Pero claro, si lo repites mucho, ya vamos sabiendo bastante y realmente se siente muy agradable y es muy, muy, muy agradecido. Tiene que tener una guía especialmente en mapas tan grandes. Este cambio a grandes mapas es lo que ha propiciado los cambios de Monster Hunter, pero hay muchos más, porque están esas mujeres que dijimos en esa Quality of Life que ya dije. Por ejemplo, ahora hay una bolsa completamente dedicada a los materiales, lo cual hace que podamos cazar mucho más sin tener que decidir entre quedarnos las pieles de un monstruo o las pociones que vamos a ayudar para curarnos. Ahora cada uno tiene su espacio. La recolección ha mejorado también muchísimo. Ya no tenemos que reservar sitio ni a redes ni a picos para conseguir bichos o minerales. La recolección es instantánea en hierbas, en setas, en vallas, en insectos, pero tenemos que llegar un poco de tiempo a huesos, minerales y objetos especiales de la recolección que nos darán puntos de investigación para grandes especiales, permitiéndonos en general seguir rápidamente el resto del monstruo y desviarnos el tiempo justo, muy poco. Además, se ha añadido un sistema de autocrafteo con el que si marcas un objeto para hacer, se hará si recoges un recurso y hay espacio en la bolsa. Por ejemplo, si coges una hierba automáticamente, se te convertirá en pociones hay espacio, haciendo que se reduzca muchísimo el tiempo que dedicas tanto a recolectar como a crear objetos, acelerando muchísimo el juego y parando mucho menos al jugador. Esto quiere que nos centremos en lo que nos importa, que es cazar monstruos. Y si nos quedamos sin objetos, podemos volver a cualquiera de los campamentos, tanto andando como utilizando un teletransporte que no es un objeto, o si estamos fuera del combate. Si estamos dentro del combate, podemos utilizar unas bolas teletransportadoras que nos llevarán al campamento más cercano. ¿Qué nos hace esto? Que podamos volver al campamento y podemos hacer más cosas. Podemos coger objetos que no sean de suministros, podemos coger más pociones, podemos cambiarnos el arma, podemos cambiarnos la armadura. Pero empezaremos con un solo campamento y tendremos que ir al sitio, o donde pondremos un nuevo campamento y hacer una misión de entrega. Aún así, nos permite tener mucha más versatilidad sin tener que volver a la base, y si hemos cometido un error en una misión, podemos volver atrás a cambiar nuestra estrategia para poder adaptarnos a un cacerías de hasta 5 monstruos que estamos viendo en los eventos al día de grabar esto. Otro cambio más notable a la jugabilidad es que se muestra el número del daño que haces, algo que a los nuevos les servirá enormemente, ya que les hace sentir que haces daño sin tener que comprobar en una wiki externa donde funciona, donde no tiene que ser todo lo correcto. Pero se puede desactivar si no lo quieres y eres un poco más purista. Además, la información de daños y dropeos ha sido añadida al bestiario de bolsillo de una forma muy clara y muy sencilla. Pero lo vas desbloqueando según vas enfrentándote más veces a un monstruo, no lo vas a conseguir todo a la primera. Hace que el concepto caza se sienta más natural y más orgánico. Esto es en realidad de la slinga, que te permite hacer ciertas acciones a distancia con ciertos daños o perforaciones, pero al no poder cargarlo más de una munición y que no sea muy muy poderosa, salvo algún tipo de munición muy concreta que está muy limitada, hace que no sea un arma en sí, sino que funciona como una especie de navaja sucia para dar de más opciones. Podrás lanzar cosas para activar ciertas cosas hasta atrás o podrás hacer algún tipo de ruido, por ejemplo. Esto hace que el concepto de herramienta y versatilidad sea más amplio, a lo que se le añaden también ciertos recursos como mantos que te permiten desde ocultarte a planear o conseguir más objetos vendibles, o de unos mantos que proporcionan una zona de curación o de alivios de estados alterados, muy útil en juegos online. Otro cambio más notable que algunos veteranos pueden estar un poco con Resquemor es el cambio de sistema de habilidades. Donde antes necesitamos varios puntos de una misma habilidad para poder sentir de golpe una gran mejora, referente mediante piezas de un mismo set, ahora no es así. Ahora con solo un punto de habilidad debes conseguir unos resultados, si bien no son tan significativos, hasta que equipas muchos puntos y el efecto mejora experiencialmente. Con esto ya lo tendremos que utilizar varias veces contra un monstruo para conseguir una habilidad en concreto. Eso sí, si vas a por un set de armadura conseguirás muchas opciones, incluso hay habilidades específicas si consigues varias piezas de un set de armadura, con lo cual tener ciertas piezas en conjunción hará que tengas una habilidad especial que no tendrías de ninguna otra forma. También ha cambiado la forma en la que se mejoran las armaduras. Si antes necesitabas una bola de armadura en concreto, ahora puedes usar prácticamente cualquier esfera de armadura. Cada esfera de armadura te dará cierta cantidad de puntos o para poder mejorar un nivel de ciertas piezas de armadura. Puedes perfectamente utilizar unas muy fuertes, para conseguir muchas mejoras, o muchas pequeñas en caso de que solamente tengas de eso. Así, aumentando el número de esferas de armadura que vas a necesitar, también va a cambiar el sistema de submisiones, que cambia totalmente para mejor. Las submisiones ya dejan de estar fijas a una misión, antes había una misión y con ella había submisiones, ahora no. Tú escoges tus submisiones, pero no te lo explican al vuelo debido a un tema que volveremos luego, que es que no te explican del todo. Las submisiones se escogen en el centro de recursos y tú escoges si quieres hacer de recolección, de completar investigaciones, volveremos a este tema, o de hacer ciertas cazas o capturas de ciertos monstruos. Si las completas, te darán puntos de investigación y muchas esferas de armadura, con lo cual es recomendable empezar a hacer submisiones desde el principio y es que se hacen al vuelo y perfectamente podrías hacer varias misiones de recolección simplemente dedicando 5 minutos en una misión o de expedición. Más adictos que han puesto son las investigaciones que ya comentamos, que son misiones con condiciones un poco especiales que dan variedad de retos y más recompensas, aunque siempre podemos ir de misión a cazar casi cualquier monstruo mediante las misiones opcionales, pero esto nos da condiciones especiales y más recompensas. Para conseguirlas, simplemente tendremos que salir de caza, ya sea en la expedición libre o con las misiones, y en el centro de cursos podremos escoger las misiones especiales que hacer, aunque el sistema podría mejorar mucho a la hora de seleccionar cuáles queremos activas. Aún así, nos proponen variaciones como más dinero a completar, poder caer de evitado hasta 5 veces, o incluso no caer de evitado nunca, limitar el número de jugadores que pueden participar, o incluso reducirnos mucho el tiempo, incluso a 15 minutos, para poder acabar o capturar a un monstruo. A cambio, habrá más cantidad de misiones, más cantidad de recompensas y también la calidad. Cuanto más limitado o esté cierta submisión, más recompensas hay. Pero además, solamente podremos hacer una investigación, un número determinado de veces. Pero con la cantidad de misiones de investigación que hay, no te vas a cansar nunca, y siempre se están constantemente renovando. Más mejoras se ha incorporado en una rueta y acceso rápido a objetos críticos, como objetos de curación o la piedra de afilar, haciendo que el uso sea aún más fácil e ir rápido. Y si por accidente activas algo, ahora puedes tanto moverte mientras te curas para que puedas intentar esquivar al rato que te estás curando, o rodar para cancelar una acción. Algo que intenta perdonar el uso accidental de objetos que habrá bastantes con este sistema, ya que no termina este todo lo fino que se espera. He leído muchas críticas al sistema de mejora y creación de armas, pero a nivel técnico no cambia tanto de lo original. Es cierto, ahora no se pueden forjar directamente tantas armas como antes, pero a cambio nos dan un sistema de árboles que hace que sepamos de antemano todas las opciones según vayamos avanzando, lo que hace que sea muchísimo más cómodo saber qué armas tenemos y qué armas nos interesa y qué armas tenemos disponibles. Es más, gracias a eso, ahora es mucho más fácil tener un set de armas y armaduras variado y útil sin tener que depender de complicadas wikis ni esperar a Dead Game. También puedes marcar un objeto como deseado que por ahora solo te avisa de que al obtener un material salga una notificación de que vas avanzando en la mejora del arma o de la nueva pieza de armadura. Una te avisa cuando consigues el objeto en recompensas de la misión hasta que vuelves a la base del campamento, algo que con el flow de decidir si quieres continuar en expedición o si quieres volver a la base de Astera pues igual no es todo lo fluido que debería ser pero es muy agradecido saber que se va avanzando poquito a poquito. La historia ha cambiado mucho pero no cambia de ser de que los dragones ancianos están haciendo de las ollas otra vez pero lo ponen en una forma mucho más cinemática que no es que alguien te dice algo y lo ves en un texto sino que al menos ves a más gente haciendo cosas y entiendes de forma más natural el motivo por el que estás ahí que bueno, básicamente... no voy a hacer spoilers comparar el juego que es una historia que tampoco cambia demasiado la mecánica de Monster Hunter pero sí que te pone más dentro de la caza. También hay cambios en online que no he podido probar por no tener PlayStation Plus pero cosas como poder ir a una misión ya empezada o pedir ayuda si estás en problemas hace que la conectividad sea aún más grande además de que si se completa una misión de historia o necesaria para subir de rango es completada para todos no solo para quien postea la misión si estás en un grupo ya no habrá que hacer cuatro veces una misión para que todos los cuatro suban de rango o consigan una cierta misión algo que, como dijo mejora toda la calidad de vida y la comodidad del juego son muchos mejores que estoy elevando para hacer el juego más accesible y al nivel de un triple A pero sigue habiendo cosas que no están del todo bien explicadas con ciertos tutoriales que se quedan un poco cortos como que en el rango alto hay objetos reconectables especiales que si los encuentras mejoras la cantina o que puedes capturar todo tipo de animales con la red para poner los demás que te en tu casa no es que haga mucho pero al menos tienes la sensación de personalizar tu casa y queda muy bonito eso y que las primeras horas son un poco lentas para muchos pero es algo que se sabe de Monster Hunter luego vas directamente a cazar y es muy divertido también hay quejas con respecto a batallas con artillería donde hay que cargar balistas y cañones donde aunque son impresionante muy buenos visualmente gracias al nuevo motor gráfico no son muy buenas en lo que a mecánica se refiere y son repetitivas y poco dinámicas y tienen razón la batalla contra Zora Magdaros es mecánicamente tosco y no importa tanto tu arma dependes prácticamente exclusivamente de carga balista y cambiar cañones también falta contenido con respecto a las versiones definitivas de los juegos anteriores aquí no hay rangos G y no hay tantos ecosistemas como en otros juegos hay anuncios del de Viljo como actualización gratis y con consolas y PC teniendo un almacenamiento a rabiar no debería ser complicado vender expansiones incluso pagando por ello o teniendo acceso a más retos y más monstruos en portátiles vender nuevo juego al año es bastante factible pero en consola y PC donde el precio es mayor y hay cierta esperanza esperanza que un juego se pueda mantener con DLC igual además de querer llevarla entre el cliente no creo que sea la mejor idea y creo que podría ser una mejor idea ir vendiendo las expansiones que sigan costando 30 o 40 euros si es una vez al año en plan Season Pass no lo sé pero creo que se podría aprovechar el sistema para no forzar a comprar un nuevo Monster Hunter World cada año como conclusión final Monster Hunter solo tiene muchos de los problemas que llevaba lastrando desde el principio hace que la jugabilidad se centre mucho más en cazar monstruos haciendo tanto los combates como la recreción de recursos algo mucho más frenético rápido y cómodo el juego es mucho más accesible a gente novata pero también lo es para los veteranos como yo que sabemos que se os lo tienen algún tipo de cosas un poco arcaicas y lo han conseguido de forma muy clara sigue teniendo las exigencias a Monster Hunter como tener que recolectar para mantenerte vivo a largo tiempo o luchar varias veces contra un muerto para poder hacerse con todo el equipo pero la progresión es más rápida más constante muchas pequeñas mejoras en vez de una gran mejora después de mucho tiempo si antes consigues algo tras todo este tiempo o que tienes un gran avance ahora son muchas pequeñas mejoras gracias al nuevo sistema de armaduras gracias a las notificaciones gracias a que la recreción es mucho más rápida y más cómoda y se pueden generar recursos de una forma también mucho más flexible si eres nuevo quizá esta es la entrega de Monster Hunter World más fácil para entrar quizá la menos completa para los veteranos es cierto pero siempre quedarán las versiones de juegos de 3DS o de Wii U incluso el de PSP para los que sean así de más bocas pero si eres nuevo a Monster Hunter esta es la versión más fácil de llegar no va a solucionar otros problemas ni va a cambiar Monster Hunter a la mañana porque sigue manteniendo la base de grandes monstruos grandes peleas con muchísimo riesgo muchísimas recompensas y grandes golpes también está el hecho de que vas a tener que depender un poco de la comunidad para ciertas cosas y que también vas a tener que luchar muchas veces contra un monstruo haciendo esa parte un poco más repetitiva pero que se siente mucho más cómoda Monster Hunter World sin duda es el juego que tanto veteranos querían para que sea cómodo y que los novatos más van a agradecer si quieren entrar en el grandioso mundo de Monster Hunter